Finalmente, terminaremos esta mesa con la intervención de Jesús Badenes, actual director de la División de Librerías del Grupo Planeta, que, gracias a su experiencia en el mundo editorial, su formación, conoce muy bien los modelos de negocio que se están aplicando y que van funcionando en Norteamérica, en Europa. Por ello, el Ministerio contó con él para el informe del libro electrónico que recientemente se ha presentado por el Observatorio de la Lectura y el Libro. Y, por ello, también es una de las personas muy involucradas y responsables de la plataforma que se presentará posiblemente en primavera de tres grandes editoriales españolas, entre las cuales, lógicamente, está Planeta. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Y muchas gracias al resto de la mesa con la que tengo el honor de compartir hoy estas jornadas que, auspiciadas por el Ministerio y por la Biblioteca, me parece que deben servir para reflexionar en común en torno a un futuro que ya es inmediato. Hemos visto modelos de negocio que tienen que ver con la música, que tienen que ver con el cine, los hemos comparado con el modelo tradicional. Y a nosotros, en esta mesa, nos toca responder una pregunta, o por lo menos acercarnos, que se llama Hacia una nueva economía del libro. Es verdad que vamos hacia una nueva economía del libro. Mis predecesores en esta mesa han apuntado, en primer lugar, por la parte americana, californiana, Peter, que sí, que definitivamente vamos hacia un nuevo modelo del libro. Yo podría decir, para ser un poco polémico, que el año pasado, a pesar de ese porcentaje de crecimiento en facturación del libro electrónico, del e-book, del e-pub en Estados Unidos, del 200% o casi, sigue siendo el 1,3% del total. El 1,3% y hace cinco años que Amazon va vendiendo Kindles. Y cuando Amazon reporta cuántos Kindles ha vendido, dice millions, no dice cuántos millions. Y millions debe ser entre dos y tres millones. Muy alejado del iPhone, muy alejado del iPod y seguramente muy alejado del iPad en el futuro. Por tanto, estamos ante un fenómeno que parece imparable, pero que la velocidad con la que se mueve, con la que se desplaza, es todavía bastante lenta. Y debemos preguntarnos el por qué. Yo intentaré responder o acercarme un poco, compartir con ustedes reflexiones en ese momento. Decimos, si vamos hacia una nueva economía del libro, ¿qué es la economía? La economía es una rama de pensamiento que pone en contacto a productores y consumidores a través de un mecanismo de fijación de precios, intentando asegurar una utilización eficiente de recursos. Con esa frase es con la que tenemos que trabajar y ver si vamos hacia una nueva economía del libro en esos términos. En nuestra casa, nuestro presidente, José Manuel Lara, siempre que tenemos una jornada de reflexión, nos recuerda que el papel del editor consiste en poner en contacto a alguien que tiene algo que contar, es decir, al escritor, al creador, con todo aquel que lo quiera leer. Es la forma de consumo de los libros, la lectura. Por tanto, el editor es un intermediario, pero no solo eso, es un market maker en sentido económico. ¿Por qué? Porque financia, porque arriesga su dinero, porque se ocupa de la producción de los libros, se ocupa de la difusión, se ocupa de la distribución, se ocupa de toda la cadena de pagos, incluidos cobrar a los clientes, a los libreros y pagar a los autores y a todo el personal necesario. Es una figura muy importante, muy importante. Esta mañana, Madame Galó, aquí delante, ha mencionado dos objetivos que son fundamentales dentro del marco de la digitalización de libros en Europa. ¿Cuáles son? El primero, facilitar el acceso universal a la cultura, indiscutible, y el segundo, tener un marco en el que se custodian, se protegen todos los contenidos creados. Esos dos objetivos son fundamentales e indiscutibles. Creo que hay un tercero, que además esta mañana también se ha mencionado. Si hacemos caso de Gilles Barrel y tratamos de no desperdiciar el pasado, para no perder el tiempo, tendríamos que pensar que dentro de diez años el pasado será hoy. ¿Y cuál será el pasado? Pues depende. Si es un pasado que todavía mantiene los incentivos para la creación, será un pasado en el que todavía habrá obras que valdrá la pena conservar y que valdrá la pena difundir. Si resulta que no hacemos eso y nos confundimos y pensamos que precisamente porque los cambios tecnológicos nos abren un panorama tan potente en términos de difusión de contenidos que no hace falta crear más, entonces estaremos llegando a los años 20 en la Unión Soviética. Nos dedicaremos a repartir lo que hay hecho y no crearemos contenidos nuevos o por lo menos no crearemos contenidos de calidad. Crearemos contenidos tipo El Gran Hermano y similar, que entretendrán mucho a la gente, que tendrán el gusto de los votantes, pero que no supondrán una forma de trasladar nuestra cultura al futuro. Claramente no lo van a hacer. Por tanto, quiero recordar dentro de la definición del editor los dos aspectos fundamentales, que son la creación de contenidos y la difusión de los mismos. La tecnología se ha dicho antes, y lo ha dicho mi buen amigo Javier Zelaya, que Internet era un tsunami creativo. No, señor, no, señor, Javier, por mucho que me duela y con toda la amabilidad del mundo, creo que Internet es un tsunami distributivo. Un tsunami distributivo, un tsunami en términos de distribución, de difusión de contenidos. También lo es creativo en el sentido que tú lo dices, que es una en el término cuantitativo. Para mí no lo es, porque para mí para ser un tsunami, un tsunami en términos de creatividad, debería serlo en términos cualitativos. Es decir, debería facilitar la creación de muchos mejores novelas, de muchos mejores ensayos, y eso desgraciadamente no depende solo de la tecnología. No depende solo de la tecnología. Es verdad que tenemos más contenidos que nunca, pero ahí recuerdo la parte más difícil del oficio del editor, que es decir que no. En Europa se publican al año 600.000 libros, en España 70.000 largos, de los cuales al circuito comercial deben llegar la mitad. Pero para publicar en España 70.000 libros, se rechazan 9 de cada 10 presentados. En España el potencial de publicación de obras debe andar por el medio millón de obras al año. ¿Es la publicación de esas obras toda socialmente deseable? Probablemente no. Estamos en un mundo en el que todo es limitado. Ahora se habla de huella ecológica. Todo cuesta mucho dinero, incluso albergar digitalmente los archivos. Y tenemos recursos limitados y tenemos que hacer un uso eficiente. Por tanto, tenemos que mantener las reglas del juego que nos estamos dando. El editor hoy, aparte de ser un creador de mercado, es de alguna manera, y no el editor, porque el editor es el oficio más atomizado que existe, que ese es otro elemento que tenemos que tener en cuenta. En esta lucha, si queréis, o en esta forma de oponer modelos de negocio distintos, no tenemos que olvidarnos que el tamaño de empresas como Google, o como Telefónica en España, o como Amazon en toda Europa, o como Sony que hace a Riddles, o como Apple, son incomparablemente mayores que todo el sector editorial americano juntos, por no hablar del europeo. La capitalización bursátil de Apple y de Google, que son la décima y undécima empresas más valiosas del mundo, según la capitalización bursátil, según el precio que deberíamos pagar para poderlas comprar, es incomparablemente mayor que el de otros. Como nos ha enseñado de forma muy clara, para mi gusto, que di bautista esta mañana, no podemos pensar que haya Robins Huts, porque aquí intentamos oponer una forma de hacer, que suele ser tradicional a los editores, a, si queréis, a la forma de encarnar lo socialmente positivo que tiene la nueva tecnología. Y eso no es así. Vemos que todo el mundo se mueve para ganar dinero. En el acceso a Internet o en la descarga de contenidos, hay una reasignación del valor creado enorme. ¿Y qué sucede con esa reasignación? Nada, en principio nada, es entre empresas. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos incentivando, mucho menos, estamos coartando la capacidad de incentivar la creación de contenidos. Estamos matando la gallina de huevos de oro. Por eso es fundamental, en este contexto y en el ámbito europeo, y creo que Aldo lo ha dicho muy bien, es fundamental mantener ese equilibrio. Pero no por nada, no por defender a los que estamos aquí. Los que estamos no somos los que estábamos hace 40 años y no seremos los que estaremos dentro de 40. Algunos estarán y otros no estarán. Pero socialmente será positivo que un conjunto de personas como la nuestra todavía dé incentivos y equilibrios para crear contenidos de calidad. Y eso es fundamental, porque si se rompe ese esquema, sí tendremos contenidos. Y podremos decir que Internet es un tsunami creativo, pero de muy baja calidad o de muy baja intensidad. Y eso es precisamente lo que no debemos hacer. Si la industria editorial se ha caracterizado por una cosa, ha sido por su capacidad de adaptación. Por tanto, estén ustedes tranquilos, que con un marco adecuado que lo tendremos, vamos a seguir haciendo las cosas bien. En el siglo XIX, las novelas que se vendían eran por entregas, eran folletinescas. Después, salieron las grandes novelas rusas de miles de páginas. Hace unos años se llevaba la novela histórica. Ahora se lleva más la novela negra. En algunos momentos, los kioscos ayudaban a difundir libros. Hoy, no. Antes los libros eran solo trade. Hoy también son bolsillo. Ha habido cambios menores si quieren, pero ha habido cambios. Y siempre el editor ha procurado cumplir con su función, que era poner en contacto al autor con el consumidor. Eso va a seguir haciéndolo. Y ningún editor que se precie podrá dejar de utilizar todas las herramientas tecnológicas que hoy tiene para hacer marketing de sus contenidos. Las redes sociales son magníficas. Me ha gustado mucho, en este caso, la analogía que ha hecho Javier, del boca a oreja, del word of mouth, porque realmente las redes sociales sirven para eso. Y no solo para eso, también para vender contenidos. Y se van a vender contenidos. Los expertos, en método Delphi, hace del orden de siete meses, establecieron que para el año 2015, en Estados Unidos, el 8% de los ingresos de la industria editorial serán por e-pubs, que es el formato, por cierto, como ha dicho muy bien mi predecesor, el formato en el que van a converger casi todos los editores digitales. Yo no sé si sea el 8%, el 12% o el 7%, pero claramente, la nueva economía del libro, que es la que se nos pide que respondamos en esta ponencia, va a ser una economía mixta. Y va a ser una economía mixta porque el mundo es mixto. Y va a ser mixta, y parte va a ser papel, y parte va a ser digital. Yo creo que el mundo no se puede plantear de forma dicotómica. No es qué año el digital será la única forma de divulgación de contenidos. No lo va a ser nunca, y no lo va a ser nunca porque afortunadamente nuestros lectores no admiten una segmentación tan simplista. Hay lectores, entre los cuales yo me cuento en muchos ratos y para muchas cosas, aunque no para todo, que apreciamos ver los libros con portada, que apreciamos poder llevarnos en la maleta diez libros. Y para mí, este fin de semana he estado jugando con el iPad. Y realmente entiendo buena parte de la presentación de Peter. Porque permite, y entré para unos contenidos que para mí no son culturales, como es el Guinness World Records. Y dentro del Guinness World Records ponía el hombre más rápido del mundo. Y ahí cliqué y salió Usain Bolt. Y de Usain Bolt vi todas las rebajas de récord que ha hecho, todas sus carreras contra el tiempo. La última final olímpica que ganó. Y realmente es muy potente. Pero eso no es un libro. Es una difusión de contenidos distinta. Si el libro invita a pensar e invita a ilusionarse, invita a apasionarse, es una cosa distinta. Y como es una cosa distinta, tendrá públicos distintos. Y muchos de ustedes seguirán comprando libros, aunque hayan pasado quince años desde hoy. Y nuestros hijos también seguirán comprando libros. Pero para ciertas cosas, no. A mí me hace una cierta gracia cuando decimos que el mercado digital más importante del mundo es Japón. Y lo decimos porque a través de los e-readers se lee mucho manga y se compra mucho manga. Es verdad. El e-reader, tal como está hoy hecho, diseñado, es óptimo para el manga. Y en cambio, no lo es para una novela de 900 páginas. Y eso lo sabemos todos. Con lo cual, yo acepto en carne propia muchas de las reconvenciones que mi amigo Javier esta mañana decía. Y la cuestión es mucho más profunda. O sea, el gran motivo del escaso crecimiento del libro electrónico en Estados Unidos es que los contenidos tal como se están produciendo hoy no son adecuados para ese formato. Además, además, de que los primeros readers sin conexión a Internet, básicamente, lo del color es una cuestión adicional, ya nacen obsoletos. Nacen obsoletos. Yo también estoy de acuerdo con Javier que hay que reinventar la economía del libro en términos económicos y de escandallo. Pero aquí ha hecho mucho daño los modelos de negocio establecidos en los cuales los que han mandado más han sido los retailers. Un modelo de negocio como el de Amazon, que hoy pobres lo pueden estar para defenderse, que pide a un editor un 50% para distribuir un contenido digital que no tienen ni que almacenar ni que hacer y que pone al precio que ellos quieren, claramente, es un modelo muy abusivo. Yo lo comparo con las hipotecas que nos tocaba firmar hace 20 años cuando no había competencia en España que se llamaban contratos de adhesión. Yo creo que hay que huir de los contratos de adhesión, hay que procurar una batalla en un campo abierto y comparado y hay que respetar el marco jurídico porque aquí estamos todos diciendo y yo estoy convencido que habrá un marco jurídico adecuado, pero lo que casi nunca recordamos es que los marcos jurídicos evolucionan y hoy no es que no tengamos marco jurídico, hay uno y hay que respetarlo porque igual que no entenderíamos ya para acabar, ahora es un objetivo europeo y mundial el limitar la huella ecológica y para eso hemos decidido que los coches eléctricos nos pueden ayudar y estamos poniendo cuotas 30.000, 200.000 dentro de cinco años para que eso sea posible y hay un plan de ayudas de los gobiernos para que eso sea posible. El mundo del libro no pide ayudas, no vendrían mal, pero no pide ayudas, lo que pide es que se respete lo que hay. De la misma manera que no entenderíamos que mañana un distribuidor de coches se apropiara porque le parece a él de todas las patentes que hay del coche eléctrico y se dedicara a fabricarlos por su cuenta, no lo entenderíamos porque no es la formación de las cosas, en el libro tampoco puede pasar eso porque el objetivo social de que los libros estén a disposición de todos y estén bien custodiados lo vamos a conseguir, lo vamos a conseguir entre todos y habrá que buscar una posición convergente en la que participarán las empresas de telecomunicaciones, los grandes agregadores de contenidos, buscadores, motores tipo Google, los fabricantes de dispositivos, Apple, que tendrá un papel muy importante y las librerías tradicionales que seguirán siendo importantes durante muchísimo tiempo. Muchas gracias y disculpen la premura.